liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de la ascensión del señor señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona aleluya a cristo el señor que asciende al cielo vengan adorémoslo aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a cristo el señor que asciende al cielo vengan adorémoslo aleluya digno contigo sube el mundo cuando subes y al son de tu alegría matutina nos alzamos los muertos de las tumbas salvados respiramos vida pura bebiendo de tus labios el espíritu cuanto la lengua a proferir no alcanza tu cuerpo nos lo dice o traspasado tu carne santa es luz de las estrellas victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal o jesucristo cuanto el amor humano sueña y quiere en tu pecho en tu médula en tus llagas vivo está o jesús glorificado en ti dios fuerte hijo primogénito callando el corazón lo gusta y siente lo que fue lo que existe lo que viene lo que en el padre es vida incorruptible tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega tú nos haces presente la esperanza tú que eres nuestro hermano para siempre cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diestra poderosa al padre y al espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza los hijos de la iglesia te adoramos amén salmo 62 antífona hombres de galilea que hacen ahí mirando al cielo ese jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto subir allá aleluya o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hombres de galilea que hacen ahí mirando al cielo ese jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto subir allá aleluya cántico de daniel antífona ensalcen al rey de reyes y canten un himno a dios aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y bendiga al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ensálcen al Rey de Reyes y canten un himno a Dios. Aleluya. Salmo 149 Antífona Se elevó en presencia de ellos, y una nube en el cielo lo ocultó a su vista. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se elevó en presencia de ellos, y una nube en el cielo, lo ocultó a su vista. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 10 Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios, y espera el tiempo que falta, hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Responsorio breve. Cristo subiendo a la altura. Aleluya, aleluya. Cristo subiendo a la altura. Aleluya, aleluya. Llevó consigo a los cautivos liberados. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo subiendo a la altura. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Subo a mi Padre, y a su Padre, a mi Dios, y a su Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subo a mi Padre, y a su Padre, a mi Dios, y a su Dios. Aleluya. Preces. Invoquemos alegres al Rey de la Gloria, que elevado sobre la tierra atrae a todos hacia sí, y aclamémoslo diciendo, Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Señor Jesús, Rey de la Gloria, que después de ofrecerte como oblación por nuestros pecados, subiste victorioso hacia tu Padre, para sentarte a su diestra, lleva para siempre a la perfección a los que Tú mismo has santificado. Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Sacerdote eterno, y ministro de la nueva alianza, que vives intercediendo continuamente por nosotros, salva al pueblo que pone en Ti su esperanza. Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Tú, que después de Tu pasión, te manifestaste resucitado a Tus discípulos, y te dejaste ver de ellos durante cuarenta días, dígnate robustecer la debilidad de nuestra fe. Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Tú, que en el día de hoy prometiste dar a los apóstoles el Espíritu Santo, para que fueran Tus testigos hasta los confines del mundo, fortifica con la fuerza de este mismo Espíritu, el testimonio que nosotros debemos dar de Ti ante el mundo. Cristo, Tú eres el Rey de la Gloria. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de Tu Hijo, y elevar a Ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria, y ya que Él es la cabeza de la iglesia, haz que nosotros que somos Su cuerpo nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.